Y aunque nadie cree en mi yo, sé lo que valgo y les sigo Muchos intentaron pararme pero no pudieron conmigo Y aunque nadie cree en mi yo, sé lo que valgo y les sigo Muchos intentaron pararme pero no pudieron conmigo Porque nadie me creía, nadie conocía, como un gran capo en las sombras escondía Caminando por la calle, observando con detalle las paredes del infierno Que dibujan los alambres de tu mente, de tu mente Como fiera muy hambrienta me abalanzo De tu mente, de tu mente Como fiera muy hambrienta me abalanzo Y voy posicionando el camino marcando Donde muchos lloran yo me sigo burlando Y voy posicionando el camino marcando Y aunque nadie cree en mi yo, sé lo que valgo y les sigo Muchos intentaron pararme pero no pudieron conmigo Y aunque nadie cree en mi yo, sé lo que valgo y les sigo Muchos intentaron pararme pero no pudieron conmigo No pudieron conmigo, son como lombrices Los pisoteo mientras tú dices Bien que te ayudo, estoy en ayuno Sigue mi hermano, que el mundo es uno Sigue avanzando, que no creías Sigue sufriendo, así es la vida Sigue avanzando, que no creías Sigue sufriendo, así es la vida Lo digo directo, lo digo deprisa Ponte ya las botas, que no voy pa' misa Lo digo directo, lo digo deprisa Ponte ya las botas, que no voy pa' misa De tu mente, de tu mente Como fiera muy hambrienta me abalanzo De tu mente, de tu mente Como fiera muy hambriento me abalanzo Oh yeah Mr. Andrew DJ Sir en el beat Los mejores beats Para esos cabrones Que tratan de minimizarlos Que creen que son superiores Muestra lo que tienes Sácalo adelante Y quédense callados Es un cantable ya Ha 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 ha